Ayer se reunió el pasado, se reunió los viejos cogollos, los que distribuyeron el poder político entre partidos políticos y vanguardias políticas sin consultar a los pueblos, olvidándose de los pueblos. Se reunieron ayer los que son responsables de la destrucción nacional de una nación. Es decir, el presidente Hugo Chávez Frías y el ideal de construir una nueva constitución, un nuevo país, un nuevo sistema político y económico, no llegó tampoco de gratis. Llegó entre otras razones porque estos señores, estos caballeros que ayer firmaron el nuevo pacto cogollérico, el nuevo pacto cogollérico, porque ni siquiera llega al pacto de punto fijo. Históricamente uno podría tener un poco de respeto histórico por un Jovito Villalba, por un Romulo Bentancur, por un Rafael Caldera, que mal que bien fueron algunos líderes e intelectuales con una visión de país equivocada, con un tipo de democracia formal capitalista que quisieron construir luego de la dictadura. Esto no llega a eso. Esto es simplemente un pacto de los viejos cogollos, que además muchos de ellos responsables de todo el deterioro de esa Venezuela que el país la superó. Cuando hablan de unidad y cuando hablan de reconstrucción, cuando hablan de que no van a dividir, porque supuestamente nosotros dividimos, es urgente inmediatamente preguntarles, ¿quién dividió? Es decir, ¿quién dividió y quién destruyó? ¿Quién trajo al Fondo Monetario Internacional a Venezuela en el año 1989 y en el año 1996? La derecha de Cocopellana. Los trajeron para subordinarse a ellos y construir una política económica terrible para los venezolanos. Allí está el Caracaso y allí están los dos periodos de inflación más grandes que hemos tenido, en el 89, el 80% de inflación, en el 96, el 103% de inflación. ¿Quién decidió que no se tenía que controlar precios ni regular al sector privado? Ellos. Y tuvimos en consecuencia un libertinaje en el campo económico. ¿Quién decidió entregar nuestras riquezas? ¿Quién decidió entregar la faja petrolífera de Lorinoco y subordinarse a los intereses transnacionales? ¿Quién vendió la Cantebé? ¿Quién destruyó Biaza? ¿Quién vendió Sidor? Los que hoy tratan de presentarse con un ropaje y un disfraz como algo nuevo. Usted habla de los viejos cogollos, pero ahí hay algunos retoños, dirigentes políticos que son jóvenes y que se desvinculan del tiempo pasado. Dicen que ellos son una opción nueva y que no le pueden achacar a esos jóvenes precandidatos el balance de la Cuarta República. No, ellos son derivados de aquel pasado probioso que vivió la República. Uno de ellos, el del Zulia, reiteradamente vive adequizando su campaña. Incluso lo oí decir que el primer pañal que le pusieron fue en la Casa de Acción Democrática. Es decir, son adecos. O uno que puntea entre ellos las encuestas es hijo de la hechura de la vieja política. Es decir, no es tan nuevo tampoco, ¿no? Tú sabes, el señor Radonsky, con todo respeto, por supuesto, por su dignidad humana, fue diputado en la Cuarta República. ¿Y de qué manera? Porque tú sabes que en el campo de la izquierda, para ser parlamentario, se luchaba, se era dirigente estudiantil, se luchaba en el seno de los partidos para tratar de tener esa responsabilidad de estar entre los 10 o 17 diputados, poquitos que tenía la izquierda, pero se tenía, digamos, una carrera política. No, fue diputado porque en esos tiempos los partidos políticos estaban tan corrompidos que le daban cuotas a los grupos económicos, es decir, vendían puestos de diputados a los grupos económicos, y los grupos económicos tenían unas cuotas en AD para diputados, en COPEI para diputados, y entonces le dieron por el Zulia al señor Radonsky la capacidad de ser diputado sin conocer al Zulia. Y recuerdo mucho, lo recuerdo tanto, porque en el 98 nosotros haciendo campaña, criticábamos al Zulia que este ciudadano no conocía ni el puente sobre el lago de Maracaibo, y que no conocía lo que significaba una torre petrolera, ni un balancín allá en Ojeda, o en Cabimas, o en Menegrano.